... ... ... ... ... ... ... ¿No confías en mí? No, no, no. Confía en ti, eso es un problema. No lo pago. Lo siento. En cambio, el mío te quiere conocer. ¿Papá? Sí, bueno, los dos. La mía y mi mamá los platiqué de ti y me dijo que quédico. No voy a cenar a mi casa. ¿Puedes? Gracias a su momento, gobernadora, críticas, peñalamiento, oposición. Pero al final de cuentas encontraremos que lo que hemos construido... ¿Puedes? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué te dejarías sin camisa y ni sabrías que estuve ahí? ¿Qué tipo? No eres tan buena como dicen. Éremelo. ¿Qué tipo? ¿Y respetaré tu privacidad? Está bien. Te lo diré. Yo... ¿Qué pasó? ¿Quién es? Abrila. 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 Te toca tirar a ti Andrés Manuel, no vayas a caer en insurgentes y quites todos los árboles. Qué manche, a ver qué va. ¿Qué? ¿Qué pasa con él a mí? ¿Qué pasó? La cara de llamar. Mi papá tuvo un accidente. ¿Pero qué clase de rata eres? ¿Acaso nunca tiras nada? Ay, de acuerdo, bien, vamos. Empezaré por quemar estos bales por abrazos. No necesito que me los eches en cara. Se rumora que son tres. La varita. ¿Perder un poquito? No, porque tú me dejarías ganar. Ah, no comprendo nada. Sí, tú fingirías que pierdes. Podrías volverme sin fuerza a Fiyodi. Sí, tú fingirías que pierdes. Mira la silueta alargada y la misma palabra en diferentes idiomas una y otra vez, retorno, volta. No, pero no. No, 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 no. Víctor, víctor, víctor. Sí, tú fingirías que pierdes la silueta alargada. Sí, tú fingirías que pierdes. vamos